Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia, bien, nuevas noticias sobre las figuritas Amiibo, pues hoy no os venimos a hablar de ningún defectuoso, ni de falta de stock, ni de que pues que se dejarán de vender de que alguien ha tomado manía algunas figuritas y quiere comprarlas todas para que nadie las tenga y vienen sabiendo ya toda la historia de los Amiibos sobre su escasez, sus Amiibos defectuosos, un negocio detrás, la especulación que hay detrás de ellas es decir que mucha gente las compra por una cantidad mínima y dobla el precio para poder venderlas y eso es lo que convierte pues en un poquito difícil acceso y un auténtico objeto de colección a las figuritas Amiibos que estén defectuosas pues bien, hoy entremos a una nueva gama que es la fabricación casera de un Amiibo pues bien, es un Amiibo que le ha creado un fan de Nintendo en el cual, pues juez, como estáis viendo en la imagen, todo el entorno de eso se le ha currado bastante, hay que decirlo juez, tiene un chapo por el chico y es que ha creado un, como estáis viendo, un Amiibo de Mewtwo que solo funciona en el Pokémon Rumble U, solo funciona ahí y básicamente pues la ha creado desde cero con un chip NFS que es como funcionan estas figuras y una base pero este chico pues ha llegado un poquito más que es que la ha creado y la ha puesto en Ebay en el cual pues se vende por 260 dólares no la habrá puesto, no sé si la ha puesto en formato, comprarlo ya en formato subasta pero creo que por 260 dólares si lo pueden comprarlo ya y tal y tal como está el mercado de los Amiibos ya habrá volado, yo creo que la ha puesto por puja a ver cuánto sube y si es por puja pues subirá un pico, eh más de a lo mejor mil, dos mil, tres mil dólares y no exagero incluso a unos Amiibos se han vendido así así que ahí dejamos un nuevo Amiibo creado por un fan extraoficialmente y me despido, un saludo y hasta luego